Gracias por invitarme a estar aquí. ¿Ustedes qué están haciendo aquí un sábado por la mañana? Esperar al rey, ¿no? Son gente muy peligrosa. En vez de estar haciendo y manteniendo el orden constituido, están aquí escuchando temas sobre pesticidas. Esto está muy mal, ¿eh? Muy mal. Bueno, esto es el pensamiento que muchas veces se tiene cuando uno tiene un pensamiento heterodoxo y empieza a abordar y lee y tiene fuentes de información diferentes. Y entonces uno empieza a pensar y a encontrar modos distintos de ver las cosas. El anterior ponente ha dicho claramente algo que a mí me gusta mucho y cuando su organización es una organización para mí emblemática porque, entre otras cosas, ellos suman dos elementos claves que creo que todos nosotros debemos hacer. Y es sumar la inteligencia y la acción. La creación de grupos de presión en estos momentos es el instrumento adecuado. Grupos de presión de la misma manera que otras organizaciones los tienen. El primer presidente del Tribunal Constitucional Español, García Pelayo, señalaba que vivimos en una sociedad, ya entonces, cuando la democracia española iniciaba, vivimos en una sociedad de grupos de intereses. Y esto hay que entenderlo. Y, por lo tanto, hay que organizarse. Y cuando uno se organiza y cuando uno colabora, llega a los elementos que permiten el cambio. Ustedes esta mañana están contribuyendo a ello, pero siempre señalo la necesidad de colaborar, de integrar, de crear elementos comunes. Desde nuestra fundación, la Fundación VivoSano, en sus primeros inicios, siempre tuvimos estos dos conceptos, ¿no? Ya lo dijimos en su presentación, inteligencia y empatía. Empatía para entendernos con los demás y crear red e inteligencia como un instrumento de cambio para nuestros objetivos. Antes habéis hablado de la necesidad de que los médicos y la medicina conociera más sobre los aspectos de esta llamada o mal llamada, como dices tú, medicina ambiental. Pero bueno, ya sabes que a veces se le pone un calificativo y ahí se queda. Ya sabemos que no debe ser llamada así, lo está ahí. Yo soy de los que creen que la medicina ambiental va a ser en este siglo como lo fue la bacteriología entre finales del XIX y principios del XX. Cuando empiezan a describirse que hay agentes biológicos muy pequeños que hay que mirarlos por un microscopio, los grupos médicos de poder de entonces, la medicina más clásica de entonces, decía que eso era una tontería. Eso eran todo tonterías. Pero ¿cómo va a existir eso si no se ve? Si no se ve, decían. Al señor Von Leeuwenhock, en 1730, que era un señor que miraba por unas lentes, envía una carta al Colegio de Médicos Británicos diciendo oiga, yo veo en el agua cositas que se mueven, ¿no? Y entonces, ¿esto no será causa de enfermedades? Y le escriben diciendo, métase usted en sus asuntos, que es vendértelas. Porque eran vendedores de telas. Nosotros somos los que sabemos. Esa carta, por lo menos, ahora está puesta en el Real Colegio de Médicos Británicos, yo creo que para enseñanza de lo que significa la historia. Esto está ocurriendo ahora mismo. La medicina necesita de un tiempo, porque, créanme, el concepto tóxicos no entra. No entra en el conjunto de agentes etiológicos, etos, origen de, de las enfermedades. Yo hace poco asistí a una reunión de la Sociedad Española de Medicina Interna sobre cáncer de mama, y cuando yo comentaba, ¿y esto de los tóxicos no tan bien? La gente me miraba y me decía, puede ser, pero con los ojos grandes, ¿eh? Puede ser. Entonces, no es que la medicina, los médicos tengamos muy mala leche, o tengamos intereses espurios, pues algunos lo tienen, como en todas las profesiones, sino que simplemente la medicina es hija de su tiempo, de un tiempo histórico, de un tiempo político. Es una profesión y una ciencia con grandes influencias económicas, políticas y culturales. Pero desde el fondo de lo que la sociología dice que lo que es cultura, que es conjunto de mitos, ritos y leyendas. Y la medicina está llena de conjuntos de mitos, ritos y leyendas. Por eso, cuando aparece una enfermedad nueva, por un cambio determinado, la medicina lo primero que hace es, yo de esto no sé nada, no está en el registro, y como mucho, le voy a dar un potente antidepresivo, porque está usted deprimido. Este es el mecanismo. En vez de abordarlo desde dos enfoques, que es, no tengo creencias, pero tampoco tengo prejuicios. Y por tanto, estudio y analizo. Esta medicina ambiental va a ser lo que fue la bacteriología en su momento. Un gran cambio, pero todavía está en procesos. No le voy a explicar lo que es medicina integrativa, porque creo que no es el momento, pero hay que entender que para la medicina integrativa, pero para la medicina en su conjunto, la salud humana es una parte de la salud global, de la salud global del planeta. No hay salud humana si no hay salud medioambiental, porque nosotros formamos parte de ello. Estamos hechos de la misma composición, que la naturaleza. Si nos la cargamos, como estamos empeñados en hacerla, créanme, va a ser muy fácil. Este planeta es maravilloso, es capaz de liquidarnos, y se acabó, y no ha pasado nada, y ya seguirá evolucionando, como ha estado haciéndolo antes de que la especie humana entrara. La pregunta es para qué hemos, para qué ha creado Gaia, Gaia, en ese fantástico concepto del Lovelock, un ser humano, un ser que es inteligente. ¿Para qué? Algún tipo de responsabilidad tendremos. Esto todavía no lo entendemos realmente, hasta qué punto influimos, y al mismo tiempo nos influye. Cuando hablamos de determinantes de salud, tenemos que aceptar rápidamente el factor medioambiental. Y créanme, la medicina lo entiende. La genética, nuestra educación, y el factor ambiental, cada vez está ganando, está ganando más importancia. No es facto, no es pesticidas, pero esa imagen duele, ¿eh? ¿Saben lo que es? La puso un médico japonés en el Congreso de Medicina Orto Molecular Internacional de Valencia del 2012. Esa es una imagen que obtiene la NASA térmica del impacto de Fukushima. Eso es el, todo el Pacífico Norte. Fíjense el fogonazo que mete. En marzo del 2012, Japón está en este lado. La costa norteamericana está por aquí. ¿Ustedes creen que eso queda así rápidamente limpio? Aquí no ha pasado nada, tapamos todo. Es impactante. Esto lo que lo indica es hasta qué punto estamos implicados, todos, en cada cosa que hacemos, unos más y otros menos, en el factor, ¿no?, que nos rodea y cómo nuestras acciones influyen en los demás. Luego diremos, si me da tiempo de pasada, el error que cometemos cuando matamos los insectos de nuestro domicilio con un fluflú o vertemos por la taza del váter un determinado producto, nos lo hemos quitado de encima, pero allá va eso. Uno de los grandes objetivos es que la acción debe ser local. Todos nosotros somos, en gran parte, responsables, poco o mucho, de lo que hacemos. El ciclo tóxico persistente. Este es un concepto importante para todo esto, porque demuestra el potencial de emisiones distantes como causan exposiciones locales. Y al mismo tiempo, nos da una garantía de que lo poco o mucho que nosotros hagamos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras personas que están cerca, tiene un factor favorecedor de restauración global. Multipliquen muchos, sumen muchas acciones y eso genera un beneficio. Alguien puede decir, oiga, si esto, ¿yo para qué puedo contribuir? Usted puede contribuir en muchas cosas. Varios principios, el principio preventivo, el principio de precaución, el principio de certeza científica. Los anteriores ponentes han hablado, en gran parte de todas estas cosas, ¿no? Son, ¿cuánta exposición es evitable? ¿Cuánto daño podemos soportar? Lo primero, está claro, es no hacer daño, disminuyendo la barrera, sobre todo, de la incertidumbre. Pero, ¿cuánto es demasiado? ¿Saben lo que es la dosis letal 50? Pues la dosis letal 50 es una medida estadística. Ya saben que el israelí, el político británico decía, aparte de decir que prefería los derechos de los ingleses a los derechos del hombre, también decía que había tres clases de mentiras. Pequeñas mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Entonces, la dosis letal 50 es una medida. Un conjunto de pobres ratas de laboratorio se ven expuestas todas a una determinada dosis, que va siendo increchendo. cuando logro matar el 50% de ellas en una determinada dosis, eso es dosis letal 50. Entonces, unos tóxicos, todo lo que es toxicidad, toxicidad clásica, se mide en base a este criterio. Evalúa la gran posibilidad de mortalidad o no sobre una determinada sustancia. Luego, hay conceptos que habría que conocer. Persistencia. ¿Qué es persistencia? Pues mire, tendencia a que una sustancia resiste la degradación. Hay sustancias realmente persistentes. Han hablado antes del DDT, que por cierto se conocía desde 1874, pero hasta realmente la Segunda Guerra Mundial no empieza a ser utilizada. ¿Saben para qué se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial? Sobre todo para desinsectar a los soldados. Se les aplicaba los polvos, ¿no? Totalmente para ellos. Luego se ha empleado para otra serie de cosas. Esta sustancia tiene una vida media de persistencia. Se calcula entre 30 y algunos datos dicen 50 años. Por eso muchos de nosotros todavía lo tenemos a pesar de que se haya prohibido. Luego estábamos hablando de la bioconcentración, que es cuando productos persistentes se acumulan en el organismo y en la cadena alimentaria. Nosotros determinamos sustancias químicas en nuestros pacientes y muchos de ellos se sorprenden cuando les decimos oiga, tiene usted dioxinas, ¿no? ¿Cómo puedo tener yo dioxinas? ¿No? ¿Esto cómo es posible? Pues mire, lo tenemos todos. Por el aire, por el agua, por las verduras, por muchos lugares. Claro que usted recibe un agua potable, estaría bueno, pero en el agua no se mide, no se mide si tiene usted químicos o si tiene usted plomo, arsénico o cadmio. Eso no se mide, por lo menos, por ahora. Otro elemento importante, lo han hablado antes, es que muchas de estas sustancias se comportan como auténticos disruptores endocrinos, que es un concepto que los investigadores han aportado y muy inteligentemente. ¿Qué es un disruptor? Mire, una hormona es una llave y esa llave abre una cerradura, a veces varias cerraduras, porque en medicina todavía conocemos las hormonas, pero no conocemos todos los receptores, que eso es otro mundo, que están en los tejidos. Por ejemplo, los estrógenos tienen distintos tipos de receptores, según sean corazón, tejido óseo, mama, ovario o cerebro, y son distintos. Y eso nos hace todavía la cosa mucho más complicada. Una llave abre una cerradura. Pues cuando llega la llave a la cerradura, eso está ocupado por otra llave. ¿Cuál? Un químico, una sustancia de este tipo, que además puede tener capacidad para darle muchas veces al interruptor. Ta, 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 ta. Por eso se habla, como se ha dicho aquí, de las modificaciones que algunos anfibios tienen, o también ocurre con los peces del río Ebro, que nacen machos y cuando van evolucionando se van convirtiendo en hembras. Esto es lo que se está pasando a muchas parejas con altos niveles hoy en día de infertilidad. Un estudio del Instituto Pasteur hace poco comprobó que el esperma de los padres que tenían 55 años era muchísimo mejor que sus hijos de 25. Porque en las mujeres ocasionan un hiperestrogenismo, es decir, mayor posibilidad de cáncer de hormonodependiente, mama, ovario y otros y en los varones provocan otro tipo de cáncer, el cáncer de próstata. Porque la testosterona se transforma en un estrógeno inadecuado por acción de una sustancia que se llama aromatasa, estrona. Entonces, esto provoca una modificación tan grande de la cual solamente ahora empezamos a intuir. Intuir. El efecto mezcla, lo hemos hablado antes. La medicina de la evidencia, fantástica medicina, estadísticas, indica, siempre le gusta, estudiar una cosa respecto a su efecto. Oiga, y cuando no es una cosa respecto a su efecto y hago un estudio de laboratorio concienzudo, sino que son muchas pequeñas cosas que interaccionan entre sí creando metabolitos intermedios con sustancias que yo desconozco en las líneas bioquímicas o en los neurotransmisores, cerebrales, esto, ¿cómo lo logro medir? Metodológicamente, epidemiológicamente, ni idea. No puedo. No tengo todavía un modelo epidemiológico, de lo cual antes también se hablaba, para poder, no tengo herramienta. Fue como cuando la gente del tabaco empezó a necesitar un cambio epidemiológico. No encuentro la bacteria. ¿Dónde encuentro el tóxico del tabaco en el cáncer de pulmón? No estaba. Eso ya había fumado 20 años y no se encontraba. Y tuvieron que cambiar el principio epidemiológico y hablar de causalidad, que es conjunto de circunstancias como el que investiga un asesinato para encontrar datos que, aunque no he cogido la foto del señor pegándole la puñalada, oiga, todos los datos no coinciden en que es usted. Eso es el principio de causalidad. Y ahora necesitamos para esto un nuevo modelo epidemiológico. Y eso es más fácil decirlo yo aquí que los epidemiólogos se pongan a hacerlo porque es harto, harto complicado. Y luego está el problema de los niños. Hay grupos realmente vulnerables, muy vulnerables. El feto, el feto humano. Hace poco se publicaba estudios de investigación sobre efectos, efectos en el desarrollo cerebral en fetos humanos con este tipo de sustancias. Pero esto es creciente. Luego pondré una captura de Medline que es la base de datos médicas que todos los médicos buscamos en Medicina de la Evidencia a ver cuántas publicaciones hay respecto a pesticidas. Van a quedar ustedes asombrados de la cifra. Con lo que nadie puede decir es que no hay datos. Hay datos por doquier. Y luego están los aspectos de cada uno. ¿Por qué a mí me afecta y al otro no? ¿Por qué yo soy tan sensible y el otro no? Pues mire, porque somos distintos. Distintos dentro de la normalidad. Y hablaremos luego de lo que son rápidamente los procesos de detoxificación hepática. ¿Vías de penetración de los plaguicidas? Todos esos. Ahí no está puesto la vía trasplacentaria. Importantísima. También. La vía trasplacentaria. Porque es capaz de atravesar la placenta humana y empezar a afectar a un ser que está rápidamente en formación. Tengan en cuenta ustedes que es algo tan maravilloso como que un tubo en tres días empieza a doblarse y a latir. Ya tenemos un corazón. La influencia que eso puede tener en estos momentos es realmente totalmente desconocida. Y luego están nuestras barreras. Es muy importante hacer cosas para protegernos respecto a este ambiente tan tóxico. El que ustedes por ejemplo no solamente coman adecuadamente o sepan qué comer sino también cómo tienen su flora intestinal. Cómo tienen su protección de su barrera respiratoria o cómo trabaja su hígado. Muchas veces nosotros hacemos estudios genéticos en pacientes con determinadas patologías vinculadas a patologías no solamente de este tipo sino otras en donde descubrimos oiga la vía suya de las COMT de las catecolortometiltransferasa realmente es lenta. Por eso le sientan mal no solamente medicamentos sino que además no es capaz de detoxificar que es limpiarse de ciertos productos que otro que tiene la suerte porque papá y mamá le dio un buen un buen juego de naipes de hacerlo. Por eso hay gente más sensible que otros. Por eso no ocurre a todo el mundo un fenómeno de afectación alérgica sino que las susceptibilidades individuales ante la misma exposición dosis letal 50 hay ratas que no morían seres humanos que no mueren o no se afectan y el otro sí. No. por estos fenómenos que algunas personas tienen o tenemos porque somos mejores limpiadores de nuestro cuerpo o peores limpiadores de nuestro cuerpo. ¿Se hace historia ambiental cuando llega a un paciente? ¿A ustedes que se han ido a su médico le ha preguntado el médico oiga explíqueme su tipo de vivienda? Yo creo que ¿cómo se llama esta serie del doctor tan famoso? Doctor Nalasca yo veo poco la tele yo veo poquísimo perdón House yo creo que House ha hecho más por la medicina ambiental que desde luego muchísimos juntos incluso me incluyo me incluyo yo cuando le dice a cualquiera de su grupo alguna vez le he visto dice vete a su casa e investiga e investiga los químicos que tiene mira en los cajones es que ustedes han ido alguna vez al médico y le han preguntado ¿cuáles son sus hábitos en el uso de determinados productos? ¿respecto al hogar? ¿o respecto a su comunidad? ¿de dónde saca el agua? ¿cómo utiliza determinadas determinados ambientadores? ¿les han dicho por ejemplo que no a las señoras especialmente a las mujeres no deben usar desodorantes en las axilas? todas mis pacientes les digo se ha acabado los desodorantes en las axilas dele la vuelta al desodorante le hace lo que pone y eso se lo está poniendo usted todos los días en la axila en la axila están los ganglios linfáticos de la mama ¿usted se cree que eso no va a actuar? entonces ¿qué papel tiene ciertos productos en la génesis por ejemplo del cáncer? eso está todavía en mantillas o sus aficiones tengo una paciente alemana con cáncer de mama que le he pedido le encanta el golf lleva 20 años jugando al golf es maravilloso le he pedido quiero que me cortes de un campo de golf la hierba y me la traigas que vamos a analizar los productos químicos que tienen cuando lo tengamos analizado lo vamos a colocar en el facebook de la clínica y se lo vamos a pasar al facebook de vivosano para que ustedes lo vayan a leer vamos a identificar cuánta química tiene la hierba de los campos de golf donde por cierto se echan una cantidad de pesticidas extraordinarios estamos hablando de aspectos de ocio ¿tú juegas al golf? tampoco no haces más que trabajar no estoy trabajando madre de Dios te pareces a mí o yo me parezco a ti y luego la ocupación los efectos de ocupación el famoso concepto de fumador pasivo empezó a través de la ocupación ¿quién limpiaba el mono? ¿no? de el trabajador pues los aspectos ocupacionales hoy en día son muy importantes para preguntar en este campo las intoxicaciones agudas es lo que la medicina entiende estamos hablando de toxicología de toda la vida por eso por eso a la medicina no hay un capítulo en la formación médica especialmente dedicado a los temas de toxicidad no se les enseña pero bueno tampoco se nos enseña qué es lo que debemos sugerir a nuestros pacientes comer cualquiera que haya leído el Vogue hoy en día sabe más que un recién licenciado en medicina que salga la sección de alimentos o de dietas las posibilidades de intoxicaciones agudas están ahí pero son estas son accidentes en cambio qué pasa con lo crónico qué pasa a largo plazo qué pasa cuando las dosis son ínfimas pero son muy numerosas y se van acumulando a lo largo del tiempo porque a estas sustancias le gusta la grasa no están en sangre medir en sangre no tiene sentido no se sabe realmente todavía dónde medir se están haciendo propuestas de tomar biopsias de tejido subcutáneo y medir en el tejido en el tejido graso el cerebro es un órgano especialmente graso muy 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 graso y las influencias sobre estas sustancias en el tejido cerebral están ahí o por ejemplo el mecanismo de generación de ritmos en el corazón el tejido el tejido especialmente ritmológico es muy sensible a los efectos de los pesticidas los tóxicos y el hogar son todo un importante capítulo no tengo tiempo pero hay alternativas si las hay lo único que hay que hacer es leerlas encontrar posibilidades de nuevas alternativas para poder sustituir a todo un conjunto de productos que son fácilmente comprables en las estanterías de los supermercados existen muchas posibilidades porque dentro de las casas es el lugar peor antes se ha hablado antes se ha hablado de la importancia de los insecticidas mire es que de aproximadamente 14 productos químicos que se han verificado en el interior de los hogares 12 de 14 plaguicidas 12 son insecticidas que se usan incluso además no sobre nosotros sino sobre nuestras mascotas sobre las plantas y sobre el control el control de plagas los cuidados personales de lo que antes hemos hablado las mujeres de más de 60 años son uno de los grupos que más química tienen en nuestro país por estudios realizados en Cataluña cosméticos y uso de todos estos productos del hogar no estamos hablando de profesionales del sector industrial o de la agricultura que también luego está el tema de la inseguridad alimentaria tenemos una agencia de seguridad alimentaria por supuesto que los alimentos son seguros claro llevan periodo de caducidad el origen de quien lo ha producido pero decía el profesor Contreras yo he aprendido mucho de los antropólogos de la nutrición en un libro que escribe en su equipo en el año 2050 él dice él dice es una verdadera caja negra que incluso da miedo a la gente al consumidor lo que hay entre la producción y lo que yo compro en el establecimiento cajas negras ¿no? los consumidores solamente conocemos el elemento terminal cuando se habla de percepción de riesgos relacionados con los alimentos entre consumidores europeos aparece todo esto fíjense que el porcentaje de ciudadanos y eso es el eurobarómetro del año noviembre del 2010 el porcentaje de ciudadanos que afirman estar muy preocupados residuos en pesticidas en frutas verduras o cereales es del 31% solamente un 15% está preocupado en tener una dieta sana y equilibrada o los riesgos nutricionales de coger perso un 15% los químicos en los alimentos incluidos los pesticidas son cada vez más importantes siempre recomendamos consumir productos ecológicos hay gente que dice son más caros ya pero si usted va a poder tener comer menos porque nutren más es que muchos de estos alimentos no solamente llevan pesticidas sino que son vacíos en nutrientes en muchos lugares un pimiento crece sin contacto con la tierra un día es así es que lo he visto al tercer día es así huele un tomate ustedes se acuerdan de cómo huelen los tomates si los cultivan o les regalan un amigo seguramente si el tomate no huele si un gusanito no ha entrado es que tampoco tiene licopeno eso se lo aseguro entonces hoy en día consumimos muchos alimentos porque necesitamos nutrirnos entonces la relación coste-beneficio eso hay que valorarlo en su conjunto siento yo tan rápido en Estados Unidos hay cerca de 17.000 productos pesticidas registrados pero es que muchos los usa casi todos la industria agrícola y nosotros consumimos esos productos hay distintos informes de todo tipo sobre estos temas no me da tiempo hablar mucho sobre las dioxinas pero fíjense que el 90% de las dioxinas que llegan a nuestro organismo lo hacen por medio de los alimentos de origen animal no sé si se acuerdan que en algún momento en algún momento ha habido que sacrificar por orden granjas enteras de este tema o los PCBs de la industria los efectos que pueden que pueden tener sobre distintos sobre distintos partes de nuestro organismo el tema de la inmunidad o el tema de la fertilidad el tema se ha hablado aquí también de las enfermedades neurodegenerativas ¿qué papel pueden tener en las demencias en el Alzheimer? ¿qué papel pueden tener como ya está muy constatado en el Parkinson? los pesticidas pueden aumentar el riesgo de Parkinson hay numerosísimos estudios que avalan ya este agente o estos grupos de agentes como origen de enfermedades neurodegenerativas o bien en el Alzheimer la presencia de determinadas de determinados agentes agentes pesticidas de distinto tipo ¿qué papel pueden tener en el deterioro en el deterioro de las estructuras lipídicas de las neuronas? termino siento simplemente dar flases esta mañana le he pedido a mi hija porque yo estoy de internet o de hacer estas cosas soy negado como tantas en la vida captúrame lo de Medline y entonces le he dicho pon la voz pesticida en inglés entonces ustedes van a Medline medicina basada en la evidencia hacemos todos los médicos ¿qué se sabe de esto? y entonces me dice que hay 146.122 estudios médicos sobre pesticidas ya son bastantes de los cuales el año pasado 2013 fíjense en el esquema de este que está aquí de aquí ¿no? 2013 fueron 5.576 fíjense como van increchando según cada año porque cada barra es un año ¿no? el número de estudios que se han realizado van increchando o sea que el interés cada vez es creciente el número de documentos es yo diría abrumador ¿no? la información la información está ahí muchísimas gracias gracias